Hola amigos, el día de hoy preparé unas ricas y deliciosas albóndigas. Miren, aquí les vamos a compartir cómo las preparamos. Una delicia. Para empezar, pues aquí tengo la carne molida, la estoy amasando muy bien, miren, revolviendo con los ingredientes que yo le puse, les voy a platicar. Le puse hierbabuena picada, unos dos tomatitos verdes, le puse ajo picado, cebollita picada, sal y un poquito de arroz, un puñito. Únicamente eso es todo lo que lleva. Una vez que ya tengo bien amasado todo, voy a empezar a hacer las bolitas de esta manera, como yo lo estoy haciendo, pues es muy, muy fácil. Pues al tamaño que ustedes gusten prepararlas, ¿verdad? Algunos más chiquitos, más grandes, pues yo aquí los estoy haciendo de esta manera y pues les comparto aquí cómo los estoy preparando. Pues hay muchísimas recetas, por ahí me platican ustedes cómo las preparan. Pues yo así las preparé y aquí les estamos compartiendo cómo las estuve haciendo. Así que voy a estar haciendo las bolitas hasta terminar con toda la carne molida. Para el caldillo únicamente molí jitomate, cebolla y ajo. Es todo. Licuamos muy bien. Aquí puse a sofreír un poco de aceite con cebollita. Ya lo agregué ahí. Vamos a dejar que hierva muy bien y le vamos a poner un toque especial, que es el chile chipotle, ya que esté hirviendo. Y ahora sí es el momento de agregar el chipotle. Ahí le vamos a poner igual al gusto. Lo pueden licuar o se lo pueden agregar así como yo, enterito. Ya una vez que dejamos ahí reposar un ratito, están las albóndigas que ya teníamos ahí reservando. Miren, vamos a agregar todas. Vamos a tapar muy bien, que empiece a hervir, que se cuestan muy bien todas parejitas. Y como verán, es muy sencillo. Yo le agregué verduras. Si ustedes gustan, le pueden poner y si no, también sabe delicioso. Ahí está hirviendo. Miren, lo último que le estoy agregando son las calabacitas, porque esas pues no tardan en cocerse. Y así quedó esta rica comida. Unas sabrosas albóndigas. Miren qué delicia. Y ahora sí amigos, llegó la hora de disfrutar esta delicia. Miren nada más. Todo bien cocido y desprende un aroma muy delicioso. La hierbabuena que tienen las bolitas ahí, las albóndigas, desprendieron el aroma, el sabor ahí en el caldillo. Así que esto quedó delicioso. Si ustedes lo preparan, me comparten su receta también para pues otro día probar otro sazón, ¿verdad? Así que pues miren amigos, así quedó ese video el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este video. Nos apoyan mucho dejando su like y compartiendo. Muchos saludos amigos. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.